Dame la luz clarita na' más, pa' yo hacerte un coro Tú te quitas la lencería que tienes puesta y te cómelo Dame la luz clarita na' más, pa' yo hacerte un coro Tú te quitas la lencería que tienes puesta y te cómelo Meira Rayón, da la luz Eh, sabes que esta mañana me levanto Atención Raymer, por favor, grábame esto y súbelo Porque esto es primicia Me levanto esta mañana y saliendo de mi habitación Pues el dedito, el miñiqui del pie, el chiquito El chiquitico Se quedó enganchado de la puerta Ay Dios mío, eso duele Óyeme, yo brinqué en un solo pie como cosa loca y volví a caer en la cama Andate Vaya cosa, en la cama mi cabeza cae en la almohada Ajá E inmediatamente tuve una revelación Ok Viene revelación O sea, como la que te llegó el otro día, viene otra vez Así mismo, como la que me llegó Una visión Una visión Una visión que dije claramente Sí Dije claramente La gente preguntándose Que se van a enterar de un artista urbano Sí Que será firmado por una prestigiosa empresa americana Ajá De música Por uno de los más grandes artistas de hip hop de los Estados Unidos Ya En esta visión que tuve esta mañana, Rayón Sí Agárrate, porque esta visión es peligrosa y fuerte Ok Esta visión Vi Que estaban recogiendo a todos los demboceros Y lo estaban metiendo en un solo camión Espérate Espérate Como si fuera migración recogiendo a haitianos Anda La camiona, decían los demboceros La camiona, la camiona La camiona Lo mismo demboceros Todos los demboceros lo estaban metiendo en una camiona Que decía Comisión Nacional de Espectáculos Públicos Ay Decía esta camiona Pero Se puede interpretar Está fuerte Óyeme lo que decía esta camiona Comisión Nacional de Espectáculos Públicos Y subiendo a todos los demboceros En esta visión Pude ver Claramente Sí Que viene un ataque fuerte con la música urbana Especialmente con los demboceros Nuevamente Pero Esta vez viene una vuelta fuerte Que muchos Muchos temas van a salir de la radio ¿Qué? Atención A ese nivel Muchos temas Van a ser censurados Ay En esta vuelta En esta vuelta Y atención de emboceros Van a tener que hacer Dos versiones de los temas Ay, ay, ay Uno para la radio Y otro para la calle Bueno Porque Se va a acabar el relajo Eso fue en una sola visión Imagínate si tengo otra No, no Pero tú estás fuerte A nivel de visión Hay que darte tu banda Bueno Hay que darte Óyeme lo que estoy diciendo Van a recoger A todos los demboceros En una sola camiona Ay Dios Y todo aquel Que no haga un tema De estos temas Que tienen doble sentido Que tienen unos sentidos fuertes Y no le hagan una versión radio Pues que se prepare Porque no va a sonar Bueno Vayan agarrando ahí Mr. J Yo de aquí voy a salir En Yesame Cedeo Porque todavía estoy viendo vaina Y no quiero decir Lo que estoy viendo No, pero tú podrás No, 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 ya Vamos a dejarlo ahí No quiero seguir hablando Mañana tiene que ir Como dice esos dos Que yo llegué a las 5 aquí Y no hay quien me calle Tengo una nota que ya ni sé Sé, sé Por bebé como que tenía sed Tengo una nota que ya ni sé Por bebé como que tenía sed Por un rato fue que me free Sé que donde estoy Creo que ni sé Creo que me fui Una, una, una Una nove Creo que me fui Una, una Una nove Creo que me fui Una, una Una, una nove Creo que me fui